Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup. Hoy vamos a hablar de ingredientes y es que de verdad os digo que me encanta que os esté gustando esta sección. Me gusta mucho la acogida que está teniendo, los comentarios que estoy recibiendo y bueno, ya sabéis que yo soy química, que adoro la química cosmética, que siempre en todo tipo de productos que yo tengo miro el INCI, miro a ver los ingredientes y en todas las reseñas pues lo dejamos reflejado también. Así que es algo que me pone muy feliz. Hoy vamos a hablar de otro ácido, de otro ingrediente que es un ácido sobre el cual me dejasteis muchos comentarios en el vídeo del mes pasado para que hablara de él en el siguiente y también por comentarios de Instagram, así que vuestros deseos son órdenes y aquí está. Y vamos a hablar del ácido salicílico, así que si queréis saber todo sobre él, si queréis saber qué es, qué funciones tiene, mi experiencia, todo, 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 vamos a comentar. En primer lugar, comentaros que el ácido salicílico es un ácido beta-hidroxiácido. El ácido glicólico era un alfa-hidroxiácido, en este caso es un beta-hidroxiácido. O también se conoce, o su nombre en cuanto a estructura química es ácido 2-hidroxiácido. ¿Por qué es tan famoso? ¿Qué funciones tiene? Sobre todo porque está indicado para tratar pieles acnéicas o... Sí, tratar el acné o pieles con tendencia acnéica y por eso se incluye en muchísimos, muchísimos, muchísimos productos de este estilo. El ácido salicílico, al igual que el ácido glicólico, es un ácido exfoliante. Es un ácido exfoliante pero que realiza una exfoliación un tanto más suave. Ya sabéis que la piel se renueva normalmente cada 28 días y conforme va pasando el tiempo, cada más. Todos los procesos se van ralentizando. Entonces todo el tema de ácidos lo que hacen es acelerar este proceso. Tiene acción keratolítica, lo que va haciendo es aflojando un poquito lo que son las capas, las células muertas, ¿vale? Que están en contacto con la piel que hay debajo y eliminando esas capitas superficiales para que salga la piel renovada. Pero no tiene un poder tan tan agresivo como el ácido glicólico que puede resultar incluso irritante, ya sabemos, como os comenté, depende de la concentración, depende de la resistencia que tenga cada piel y depende de muchos factores. El ácido salicílico además tiene función fungicida y es bacteroestático. Hay diferentes tipos de acné y muchos de ellos pues se originan a causa de una bacteria. Con lo cual, si tenemos este tipo de productos que actúan ahí, podemos ayudar a ir tratándolo, con lo cual el acné irá evolucionando favorablemente hasta que consigamos que se elimine del todo. Además, el ácido salicílico también se utiliza para el tema de los puntos negros. Porque va a ir esfoliando y va a ayudar a que se mantengan más limpios. Al fin y al cabo es suciedad que se queda dentro del poro, la propia grasita que en contacto con el oxígeno pues se oxida y se ve eso más oscurito, la polución, pues todo. Y cuanto más dilatado tengamos el poro, pues más suciedad cabe dentro y aparecen pues esos dichosos puntos negros. Los poros ya sabéis que no se pueden cerrar del todo, o sea, no podemos hacerlos desaparecer. Por ejemplo, en mi caso yo los tengo bastante dilatados y si con ciertos productos y tal, pues los notas un poquito más difuminados y esas cosas, pero desaparecer no. Entonces, en este caso, lo que vamos a ayudar también con este tipo de productos que contienen el ácido salicílico es a mantenerlos más limpitos, cosa que siempre nos viene fenomenal. Hay que ser muy consciente y tener muy en cuenta también el tema de las concentraciones, al igual que hablamos con el ácido glicólico. En este caso, la máxima cantidad, la máxima proporción permitida por la ley es de un 2%, o sea que nos moveremos, pues ahí, ahí, entre el 0,5, entre el 2, dependiendo de la función que tenga dicho producto que utilicemos. Y por ejemplo, en productos para cabello, porque no solo se utilizan productos para piel, para tomar el acné, sino que también es bastante efectivo en temas de caspa, por lo mismo, porque va realizando esa acción queratolítica y va a ir haciendo que se eliminen todas esas células muertas. Además, se equilibra la aparición de la caspa, va equilibrando pues todo esto del cuero cabelludo. Pues en este caso son productos para cabello, que son productos que tú vas a aplicar y luego te vas a retirar con agua, pues la proporción máxima permitida por la ley es de un 3%. Así que, bueno, ahí tenemos el rango de concentraciones, muy importante tenerlo en cuenta y ya sabéis que normalmente no, bueno, normalmente no, es que no vais a encontrar ningún producto que supere el 2 si es para piel y en 3 si es para cabello. El ácido salicílico es un ácido liposoluble y no es un ácido fotosensible, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, los productos que tengo, que he probado, siempre te indican que nos aplicamos un protector solar después. Yo, bueno, sabéis mi creencia férrea de que tenemos que aplicarnos protector solar todos los días del año, sobre todo, por ejemplo, yo que vivo en Valencia, que llueve 3 días al año y el sol está ahí, los otros 372, pues tenemos que aplicarnos protector solar, tenemos que protegernos del sol y sobre todo en los meses más de verano, pero yo siempre aplico mi protección 50. En este caso, al no ser fotosensible, podríamos utilizarlo por el día, sin ningún problema, pero yo prefiero utilizarlo por la noche, o sea, llámanme loca, pero yo prefiero utilizar este tipo de productos, este tipo de ácidos por la noche. Cada uno, pues ya conoce su piel, tiene pues sus truquillos y sus cosas y cada uno que haga lo que quiera, pero siempre teniendo en cuenta pues todas las consideraciones que se ha de tener cuando utilizamos un producto cósmico. Y ya por último mi experiencia, ya sabéis que en el vídeo del ácido glicólico os hablé del Natural Peeling de Casmara, ¿vale? Es un producto que contiene ácidos salicílicos, glicólicos y lácticos. Así que, bueno, es que tengo un poquito de miedito todavía por utilizarlo por todo lo que me pasó aquella vez, pero bueno, que lo iremos probando y si no ahora, cuando pase el veranito. Pero el que sí que he probado y que tenéis reseña en el blog y que la verdad es que funciona a las mil maravillas es el Skin Perfecting de Paula's Choice. Este producto funciona fenomenal, tiene un 2% precisamente de ácido salicílico y como pone aquí, reduce las rojeces y construye un poquito colágeno. Ayuda a disminuir un poquito lo que es el tema de los poros dilatados, lo que he dicho, no lo podemos cerrar de todo, pero podemos disminuir un poquito la apariencia y pues ayuda con el tema del tono. Y además, cuando tenemos granitos, va perfecto. Yo a veces que, bueno, ya sabéis, por temas hormonales, a veces pues nos salen granitos en esta zona de aquí, de barbilla y mentón. Lo utilizo a modo de tónico, obviamente, después de la doble limpieza y lo aplico con algodoncito y tal, y luego ya pues me aplico mi serum, mi crema y todo. Al día siguiente, protector solar. De hecho, aquí sí que indica que utilices un protector solar de 25 o más, ¿vale? Podéis aplicar un 25, tampoco hace falta que apliquéis un 50, pero aplicad un poquito de protector solar. Y bueno, que este es un producto que funciona muy bien, tiene muy buenas reseñas. Paula's Choice, la verdad es que hay cositas que he probado que me han gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Probaré más, seguramente, no sé si conocéis esta firma, pero que está muy, muy bien. La verdad que sí. Así que bueno, esta es mi experiencia. Yo considero que el ácido salicílico es un buen ácido, bueno, todos son buenos ácidos, siempre que los utilicemos en la medida correcta, pero me refiero que a mí me ha ido muy bien. Al igual que os conté con el glicólico, que por tema de concentración elevada me fue un poco fatal. He probado este tipo de productos, he probado algunos limpiadores, cuando era más jovencita que tenía la piel así con más acné, tampoco he tenido nunca un acné brutal, pero siempre te van saliendo granitos y esas cosas. Y jabones limpiadores de estos sin ded que no tienen detergente con un ácido salicílico y también me han ido muy bien, así que es un ingrediente que recomiendo y eso es todo lo que os quería comentar un poquito para que tengáis información sobre este ingrediente en concreto. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Comentadme por aquí abajo si habéis probado productos que contengan este ingrediente, cuáles son, que a mí siempre me encanta bichear y bueno, podemos crear un poquito de debate, de conversación por abajo en comentarios. Que ya sabéis que podéis suscribiros al canal, que podéis seguirme por todas las redes sociales. Obviamente si tenéis sugerencias de más ingredientes dejádmelos aquí abajo también porque yo sabéis que tomo nota y haremos vídeos próximamente. Que espero que estéis súper, súper bien y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!